Una vez más te doy la bienvenida al canal de Contour Trading que vamos a cubrir en este vídeo vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas que tiene de operar el mercado con la tendencia y en contra de la tendencia así así que este contenido te debería ayudar a tomar una decisión sobre cómo deberías operar los mercados entonces lo que quiero cubrir es las principales personas que deberían operar con la tendencia y vamos a hablar de qué ventajas y desventajas tiene y luego vamos a operar o hablar de cómo operar en contra de la tendencia quienes deberían enfocarse y las principales ventajas desventajas que tiene operar contra la tendencia si una cosita más si todavía no estás suscripto al canal te voy a recomendar que lo hagas y que le hagas un clic en la campanita de esa manera vas a poder recibir los alertas sobre nuestros nuevos vídeos y sobre nuestros vídeos en vivo sobre nuestras clases en vivo que estamos haciendo para que me preguntes cualquier cosa que necesites bien entonces vamos a empezar si operar con la tendencia bueno a quien le recomiendo operar con la tendencia a toda persona que realmente recién está comenzando a invertir en los mercados porque porque la mayor ventaja que tiene de operar con la tendencia es la simplicidad no sea directamente pues algo por el estilo lo que hace un day trader que opera con la tendencia es ver un mercado al alza sí y apenas ve un retroceso lo que hace es tratar de comprar en estas áreas especulando que el mercado siga subiendo ok entonces principal ventaja pues es muy fácil es lo más fácil que hay para hacer en el mercado como podemos identificar una tendencia pues vemos que el mercado hace picos más altos y bases más altas si en este caso vamos a usar blue azul este pico este nuevo pico que tenemos aquí es más alto que este de aquí esta base de aquí es más alta que esta de aquí incluso si cambio de herramienta de dibujo no estas líneas que ves acá de las medias móviles van también subiendo de precio dándole un estilo de soporte al mercado si entonces esto es lo que lo hace lo más fácil si cuál es la principal desventaja que tiene operar en con la tendencia bueno cualquier persona que opere honestamente los mercados con la tendencia el problema que ellos tienen si es que vamos a hacer acá el miedo más grande es que este pico de aquí sea el último pico del mercado el último alza del mercado por lo tanto lo que hacen es aprovechar oportunidades como ésta si vamos a decir por ejemplo a ver esta oportunidad de aquí este retroceso de aquí si utilizar esta vela por ejemplo como punto de stop loss y poner la toma de ganancias aquí arriba ok básicamente si yo traduzco esto que tengo aquí aquí lo que nosotros haríamos es green vamos a comprar aquí pondríamos un stop de pérdida aquí abajo y pondríamos una toma de ganancia aquí arriba si que es lo que le sucede a un trader que opera con la tendencia es que básicamente acá estará arriesgando unos supongamos 35 puntos para ganar 40 45 puntos entonces el ratio del riesgo beneficio es bastante equilibrado cuando alguien dice que utiliza un ratio de 2 a 1 3 a 1 lo veo medio difícil porque porque siempre los años de experiencia me dicen que todo trader que opera con la tendencia tiene el miedo de que éste sea su último pico en el mercado si entonces principal desventaja son los ratios de riesgo beneficio principal ventaja es la simplicidad de que cuando todo va subiendo vamos comprando toda para arriba es lo más fácil ok bien vamos ahora entonces hablar de lo que es operar en contra de la tendencia así y es aquí donde yo aplico el famoso péndulo la teoría del péndulo en que me baso pues lo que hago es ver donde el mercado está agotado no es donde todo el mundo está comprando 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 lo que estoy haciendo es prepararme para vender que es exactamente lo que estás viendo ahora en pantalla si o sea es ver cuánto el mercado se puede extender extender subir 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 para empezar a buscar niveles donde empezar a hacer cortos si y especular en la caída del mercado ok que es básicamente lo que estás viendo en este momento fíjate que lo que hice fue dejar que todas las personas compren 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 para yo empezar a buscar niveles donde empezar a vender entonces claro si normalmente el mercado se mueve de esta manera si lo que hacen los traders que van con la tendencia es comprar en estos niveles si lo que hace un trader en contra de la tendencia es vender en estos niveles si que es lo que estás viendo exactamente ahora en pantalla esta línea azul vamos a borrar esto aquí así te lo muestro en vivo esta línea azul es mi punto de entrada si ahora como mi stop loss estaba aquí arriba porque lo que estoy haciendo es un short esperando una caída del mercado mi stop loss estaba aquí arriba y mi toma de ganancias está aquí abajo fíjate una cosa aproximadamente ahora ya moví el stop y lo que hice fue ponerlo en frente de mi punto de entrada entonces aquí pueden pasar dos cosas de momento llevo ganados 87 puntos como lo ves aquí si vamos a congelar esto ahora un minuto llevo ganados 87 puntos si que es lo que puede pasar o bien me gano 208 puntos porque el mercado cae hasta mi toma de ganancias o bien vuelve a mi punto de entrada y me pierdo esas ganancias pero sigo ganando 6 puntos no es mi objetivo obviamente pero lo importante es que ya en esta operación no puedo perder dinero ahora donde es que este stop estaba originalmente bueno este stop aproximadamente estaba por aquí por lo tanto saquemos en una cuenta mi punto de entrada fue 11 307 mi stop de pérdida es 11 383 por lo tanto tengo aproximadamente 76 puntos de stop que hay 76 puntos de riesgo mi toma de ganancias están 208 fíjate que estamos hablando de casi triplicar el ratio de riesgo beneficio a riesgo 75 puntos 76 para aproximadamente ganarme 208 claro este tipo de ventaja me las puedo dar porque porque estoy tratando de encontrar el pico máximo 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 del mercado y luego tengo mucho recorrido para que el mercado vuelva si cuál es la principal ventaja entonces de este mercado de este estilo de técnica contra la tendencia es las grandes los grandes ventajas de ratio de riesgo-beneficio cuál es la principal desventaja es que realmente para hacer este tipo de trading se necesita de experiencia y de mucha paciencia ok pero bueno es mayormente mi trading lo hago de esta manera por eso cuando veas los resultados de mi cuenta real que están aquí en youtube vas a poder ver qué que tengo unos porcentuales altísimos de operaciones ganadas y operaciones ultra altas de ratios de riesgo-beneficio porque porque aplico este tipo de técnica entonces claro cuando el mercado se estira 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 y llega a un punto tan alto hago un short el mercado cae un poco ya lo más importante es que puedo mover mi stop de pérdida a cero al punto de entrada no y ya no tengo ningún riesgo en la operación y luego pues dejo que el mercado si va cayendo 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 y me puedo llevar grandes ventajas grandes beneficios porque si éste realmente es el punto más alto de toda la operación que la línea azul vamos a ahorrar está aquí realmente tuve una entrada casi perfecta y me puedo dar la ventaja de decir bueno si este mercado cae pues me llevo 208 puntos a casa así que si te gusta el vídeo si te lo estás disfrutando si te está enseñando a mejorar tu trading dale click al me gusta dejar un comentario o compartirlo nos vemos en el próximo tutorial y no te olvides de suscribirte al canal